Que tal amigos de Team Charro y de Alfa, nos tocó trabajar pecho y tríceps, comenzamos con el pecho, comenzamos con una cuatriserie, el primer ejercicio fue press inclinado con barra y de ahí nos fuimos al press inclinado igual con barra, después continuamos con press con mancuarra en banco inclinado y un crossover, una biserie que fue press horizontal con barra y pec deck en máquina, igual 5 series de 8 a 15 repeticiones, bien de ahí fuimos al tríceps, una triserie, el primer ejercicio fue press francés en polea, banco horizontal, de ahí nos fuimos a extensión en polea con el triángulo y terminamos con fondos en máquina, aquí fueron 6 series de 8 a 15 repeticiones, por ahí chequen los videos, seguimos compartiendo la rutina, Team Charro y Alfa, los amo. Team Charro y Alfa, los amo. Team Charro y Alfa, los amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!